qué tal amigos yo soy luz estoy con la vida y tenemos una invitada silvia que nos invitó a conocer el tianguis de playerizo estamos muy cerca de la viga antes de llegar a la pepsi de la viga y ésta que es las torres así es acompáñanos a ver qué hay porque hoy tenemos ahorita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son con pintura metálica. Se han salido así en los chiquitos, pero hay exclusivos de aquí. Rayo en la versión de Dog Hostel, porque yo tengo el que está manchado las llantas de arena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!